Vamos a ir hoy a este maravilloso estado en el sur de la República Mexicana que tiene frontera con Guatemala, con Centroamérica y vamos a escuchar de un personaje muy conocido en Tuxtla Gutiérrez que es la capital, la ascendencia que tiene el pueblo chapaneco Hace unas semanas, hace algunas semanas cuando fuimos a Campeche por ejemplo les decía que los estados que antes todo era Yucatán pero que ahora es Campeche, Yucatán y Quintana Roo esos estados han tenido históricamente una relación mucho más cercana culturalmente, gastronómicamente, musicalmente, económicamente con Cuba que con México con Miami que con México porque eran ciudades que estaban conectadas por puerto Veracruz también es el caso que había transporte en algunos casos, en algún momento en Campeche llegó a haber y en Yucatán llegó a haber de ida y vuelta el mismo día en barco a Cuba entonces cada estado a lo largo del tiempo tiene antecedentes históricos que lo van marcando en todo en su música, en su cultura, en su comida en sus costumbres, en su forma de hablar y de decir Chiapas, que es el estado que vamos a visitar el día de hoy es un estado que antes de pertenecer a México perteneció a Centroamérica es un proceso histórico de ese territorio que se independiza de Centroamérica de Guatemala y se anexa a México entonces las costumbres los vocablos la comida la música las vestimentas tienen no mucho todo que ver con Centroamérica todo que ver con Centroamérica y claro si retrocedieramos en el tiempo mucho más pues entenderíamos que Centroamérica era una región antes de que hubiera esta división México-Centroamérica era una misma región en fin bueno entonces haciendo esa distinción les doy un poco la ubicación vamos a ir a un estado que fácilmente fácilmente podría ser un país desde mi punto de vista hay estados en nuestro país México que son un país el puro estado son un país completito tienen todo extensión territorial tienen en el caso de Chiapas una riqueza de una riqueza natural tienen todo pues todo creo que les hace falta desierto nada más pero alguien me comentaba y no estoy tan claro en la zona y se las debo como dato de una zona en la parte alta en una parte alta de Chiapas donde hay un desierto así como un desierto bueno ya les diré la zona pero Chiapas está marcado por una geografía por una orografía exquisita única toda esta zona de litoral desde Tapachula hasta Tonalá por ejemplo y unos lugares maravillosos hoy no vamos a recorrer esa zona por supuesto pero ya iremos ya los voy a invitar un día que vayamos a una zona que se llama Incrucijada que tiene una historia maravillosa es una zona natural protegida está frente a las costas del Pacífico y es una zona única única muy poca gente conoce porque es una zona protegida la cantidad de gente que vive entre la laguna y el mar y una zona que tiene todo tipo de historias y además una composición racial muy interesante y les platico por qué como antecedente como una probadita nada más porque ese fue un centro de operaciones de los japoneses y de los norteamericanos en la segunda guerra mundial ya después les cuento los detalles algún día vamos a ir para allá hoy vamos a visitar capital de Chiapas Tuxtla Gutiérrez y vamos a visitar a 250 260 kilómetros de ahí de Tuxtla Gutiérrez rumbo al sur en el municipio de Trinitaria vamos a visitar uno de las reservas naturales el Parque Nacional Lagunas de Montebello que es sin duda uno de los santuarios naturales más importantes más importantes más ricos más grandes más hermosos que tiene nuestro país y en efecto como muchas zonas que comienzan a sentir la presión del crecimiento poblacional de la actividad agrícola de la actividad ganadera hoy Montebello está pasando problemas en su en su en su riqueza natural pero bueno vamos a hablar de eso más adelante entonces les doy un poco el escenario en Tuxla Gutiérrez vamos a dar un recorrido muy rápido pero básicamente vamos a pasar a comer virtualmente a uno de los restaurantes más tradicionales que hay en Tuxla Gutiérrez y no es el único por supuesto hay muchos restaurantes más tradicionales es uno que tiene además ciertas características este y conozco muchos restaurantes más pero vamos a hablar particular en esta ocasión de este este en las pichanchas ahí en Tuxla Gutiérrez y de ahí nos vamos para este rumbo a San Cristóbal de las Casas y de ahí de San Cristóbal a Comitán y de Comitán a Trinitaria para llegar a Lagos de Montebello bueno vámonos entonces a Tuxla Gutiérrez les parece vamos a las pichanchas este es un recorrido este por uno de los uno de los restaurantes más tradicionales en una ciudad maravillosa como es Tuxla Gutiérrez y escuchemos un poco de la historia de la comida de en fin los dejo pues con esto allá en las pichanchas bueno Mario Enrique Esquinka Michel yo soy de acá de Tuxla Gutiérrez amo entrañablemente a mi estado de mi pueblo y trabajé restaurantería en alguna época de mi vida y no había restaurante típico de comida nuestra aquí en Chiapas y esa fue la razón creamos este restaurante que yo lo considero muy competitivo porque la comida chiapaneca tiene una una ventaja enorme que no es picante y eso la hace para cualquier paladar del mundo es muy diferente a la comida tradicional mexicana no son tacos sopes nachos tortas es diferente tenemos más ascendencia de Centroamérica tenemos más herencia centroamericana pues por la obviamente porque pertenecimos a Centroamérica pertenecimos a Guatemala y luego nos independizamos y nos analizamos a México entonces tenemos esa herencia todavía ustedes vieron los bailables en el colorido del vestuario hasta la forma de hablar nuestra es diferente y esa es la razón de que abrimos este restaurante para fomentar difundir la comida chiapaneca que no se conoce se conoce la oaxaqueña la yucateca veracruzana jalisciense pero de Chiapas no se conoce mucho ya llevamos mucho tiempo llevamos poco a poquito para tratar de difundirla y que sea para el gusto de todos ¿sabe qué es pichancha? mire la palabra existe quizá la haya escuchado en los aljibes en las cisternas abajo tiene una pichancha de bronce que al succionar la bomba evita que pase la basura aquí tenemos nuestras lámparas y las de allá afuera son pichanchas son unas ollas de barro con muchos agujeros que se utilizaban originalmente se utilizaban para lavar el mixtamal y llevarlo al molino para obtener la masa y hacer las tortillas o sea la función en la misma es un colador nada más que de barro una olla fíjense que es una palabra muy nuestra muy de acá del centro del estado y pues algún nombre que identifique al estado también ¿no? entonces por eso le pusimos pichancha claro y ahora decimos lo bueno entre y lo malo se queda afuera no realmente no pero es una palabra muy nuestra por eso le pusimos y lo adornamos todo con pichanchas tenemos este año cumplimos en mayo cumplimos 34 años inauguramos el 76 el 27 de mayo el 76 con todo el concepto no empezamos así lógicamente no teníamos maripa en vivo no teníamos el barrio folclórico ahora va a ser día a la semana y de acuerdo a las necesidades a la demanda que había pues fuimos incrementando el atractivo ¿no? de queremos hacer que esto sea temático el restaurante es todo un concepto que venga acá y conozca van a ver temas en las paredes y conozca diferentes tradiciones costumbres vestuario de lo de Chiapas ¿no? si no alcanza a conocer todo el estado que es muy extenso muy variado pues al menos una probadita con la gastronomía la marimba el ballet y la información que podamos tener acá para el turista el pumpo fíjese le llamamos pumpo al recipiente al guaje tecomate pulen acá le llamamos pumpo se dice como en varias partes no necesitamos pumcos para nadar porque así los utilizaban para flotar ¿no? y fíjate que es un utensilio que todos nuestros campesinos lo utilizan para llevar el agua eso es un envase natural y térmico entonces lleva el agua en los pumpos colgados y entonces creamos una bebida acá la creamos hicimos las mezclas empecé a hacer mis mezclas Tuxtla Gutiérrez es una ciudad muy calurosa el 95% ha de ser calor el fresco el invierno es como está ahorita que está fresco ¿no? y hace unos días estábamos muriendo de frío entonces creamos esa bebida muy fría muy refrescante ya la probaron ¿verdad? muy refrescante lleva vodka piña carave natural hielo frappé y limón y la servimos en ese envase que es muy bonito eso es una obra de arte aparte de eso es marca registrada del punto y la marca tridimensional la forma también es propiedad de pichanchas y las campanitas es la técnica de ventas tocamos las campanas y la gente pregunta ¿no? oiga ¿qué es esto? entonces pide y es nuestro producto estrella está uno sentado y lo distraen a uno con un sonido y voltea a uno y ve que lleva un envase diferente un punto y ve el punto ve el punto pregunta ¿qué tienen? entonces hay veces que piden una muestrecita pero piden el punto completo pero si estamos tratando de recolectar toda la comida todavía nos falta de todo el estado claro que sí fíjate que Chiapas quizá por la lejanía entre comillas porque la incomunicación que vivimos muchos años ahorita todavía pero ya es menos al menos ya tenemos aeropuertos carreteras y autopistas esa incomunicación permitió que nuestras etnias o nuestros pueblos las regiones conservaran sus tradiciones conservaran sus costumbres sus costumbres conservaran su gastronomía sus tradiciones eso permitió porque se empiezan a comunicar las ciudades y se desparrama todo ¿no? entonces Chiapas todavía conservan es un estado muy grande muy sinuoso muy accidentado con diferentes climas y aquí en Tuxla Gutiérrez pues tenemos las pichanchas que es una invitación realmente gastronómica para visitar acá el estado de Chiapas que tiene muchas cosas Chiapas no es de un día ni de dos es un poquito más tenemos alas arqueológicas ciudades coloniales tenemos playas tenemos selvas tenemos lagos ríos cascadas y una gastronomía creo que muy buena bueno ¿qué les parece? es una probadita nada más es una probadita nada más este es un restaurante en el que se puede disfrutar la gastronomía de prácticamente todas las regiones de Chiapas ¿no? es una gastronomía pues muy amplia porque se tiene una costumbre en Tuxla se tiene una costumbre distinta en Ococingo o este se tiene una costumbre distinta en Comitán el pan de Comitán por ejemplo o el pan coleto de San Cristóbal este o el queso de bola de de Ococingo este bueno o el cochito de Chiapa de Corzo ¿no? algún día este iremos también regresaremos a Chiapas a otras zonas y los voy a invitar por ejemplo a la celebración en el mes de enero yo tuvimos la oportunidad tuve la oportunidad de estar en la el mero día de la celebración este de Chiapa de Corzo que es cuando salen los parachicos los vieron ustedes en las imágenes es una celebración impresionante es impactante lo que se vive ahí ¿no? es una de las celebraciones más impactantes que me ha tocado ver por esta representación del parachico que es esta máscara sin expresiones ¿no? que anda anda bailando y tocando su sonaja este es impresionante es impactante la verdad es que a mí me me impactó mucho esa experiencia ya la vamos a ver alguna vez en algún viernes de viaje y bueno pues la la comida en Chiapas es ya les digo una comida muy muy vasta como lo comentaba don Mario es una es una comida por ejemplo que tiene si tiene sus toques de picante de picor pero no es una comida que se caracterice por estar basada en los chiles por ejemplo como podría ser el caso de alguna comida o algunos platillos en Oaxaca ¿no? donde el chile negro el chile guajillo el chile ancho están muy presentes en las pastas en lo que se genera en Chiapas ¿no? es una comida como decirles a ustedes es una comida que apuesta que apuesta más por los por los sabores este naturales y las mezclas incluso que llegan a darle toques dulces a la comida ¿sí? espero explicarlo de alguna manera por ejemplo la sopa de pan es una sopa pues muy tradicional de San Cristóbal de las casas este fue un fue un producto que es deriva del sincretismo es decir del sincretismo culinario este las herencias que nos dejan los españoles y las aportaciones que hacen este los indígenas chiapanecos y la característica pues es un es una cazuela que es un caldo con este verduras que tiene huevo cocido que tiene este plátano plátano frito y tiene pan coleto perdón ya empecé a salivar tiene pan coleto que es un pan que es muy tradicional y característico de San Cristóbal cada vez a mí ya me costó cada vez más trabajo de regreso en San Cristóbal y a lo mejor alguien en San Cristóbal nos puede seguramente ubicar donde se sigue haciendo y vendiendo buen y rico pan coleto es un pan muy específico que tiene una manera de elaborarse muy muy especial antes de que se hornee la masa que todo el proceso es a mano y es este muy complicado se cuece con leña se hornea con leña este pero la masa se va calentando previamente en el amasarlo se va calentando el sabor del pan coleto es único no lo van a probar en ninguna parte del mundo solamente en San Cristóbal de las Casas entonces disfrutar una taza de café de altura de alguna sierra de alguna este finca cafetalera en San Cristóbal de las Casas con un pan coleto en la mañana por ejemplo no tiene comparación alguna con la vista que tiene San Cristóbal de las Casas en casi en cualquiera de sus calles con el clima que tiene ese hermoso lugar bueno entonces podría ser pues este ya les digo comer ahí en las pichanchas quedarse un día en San Cristóbal de las Casas perdón en Tuxtla Gutiérrez conocer Tuxtla Gutiérrez es muy bonito es una ciudad muy bonita es una ciudad el centro de Tuxtla Gutiérrez es un es un centro que permite conocer y entender la el mosaico este étnico que significa Chiapas porque ahí vienen los comerciantes de todas las regiones a dejar sus productos a los centros al gran mercado que está muy cerca de la catedral por cierto y bueno al otro día puede uno tomar carretera a San Cristóbal de las Casas que está a unos 30 minutos ya por autopista 35 si se va uno con calma es una carretera un poquito la autopista un poquito accidentada hay que tomarla con precaución si van ustedes en transporte público despreocúpense pueden irse temprano tomar desayuno ahí en San Cristóbal de las Casas y después de ahí tomar igual un transporte hacia hacia Comitán y de Comitán a Lagunas de Montebello para tener un viaje más o menos de unas cuatro horas cuatro horas y media en transporte la carretera es hermosa es preciosa las comunidades que se van pasando rumbo a Comitán de Domínguez y de Comitán a Trinitaria la Reserva Natural tiene una gran extensión y dentro de la zona de la Reserva Natural de Lagunas de Montebello hay algunas comunidades en particular una que les voy a yo sugerir que se llama Ciscao en la que se puede uno hospedar hay servicio de hospedaje son comunidades que se han organizado campesinos productores que se han pues han recibido apoyos de gobierno a través de la CONAM de algunas de algunos programas federales para evitar el deterioro ambiental y cambiar su actividad por recibir por recibir el turismo entonces después de este viaje mucha gente se queda en Comitán de Comitán a Lagunas de Montebello es una hora hora y media yo particularmente les sugiero para disfrutar plenamente Lagunas de Montebello llegar hasta Lagunas de Montebello llegar hasta Ciscao y hospedarse en Ciscao el transporte público los deja sobre la carretera y de ahí caminando a la zona de hospedaje es son 10 minutos es nada y es muy bonito entonces van a hospedarse frente al lago internacional en la frontera con Guatemala y es una cosa maravillosa es muy económico no es nada caro es muy accesible ahí se puede comer se puede uno realmente aislarse y entonces vamos si les parece a dar los primeros los primeros pasos sobre este maravilloso lugar ya dentro de la zona natural esta es una zona para recuerden es zona natural protegida hay que cuidarla mucho no hay que extraer nada no hay que tirar basura y es una zona como podrán ustedes ver para disfrutar la naturaleza para disfrutar la contemplación para escuchar para sentir para vivir el contacto directo con la naturaleza van a ustedes a respirar el aire más puro que puedan haber respirado van a ver colores en la naturaleza únicos reflejos únicos si tienen suerte por la noche y está despejado van a ver van a tener la experiencia de casi casi poder tocar la vía láctea con las manos es impresionante el cielo de este lugar gracias a que está tan alejado de las zonas de luminiscencia en las ciudades que permite ver efectivamente pues el cielo en todo su esplendor los azules profundos los crisoles que se construyen los sonidos de estas de estas aguas quietas que hay en una en una zona que se puede visitar no se pueden visitar todas las lagunas se pueden visitar algunas solamente pero las que se pueden visitar son increíblemente hermosas no es un lugar para ir a nadar se puede en algunas zonas con las autorizaciones y dependiendo como estén las condiciones naturales se pueden se puede hacer esa actividad pero no es precisamente para eso entonces vamos a escuchar de la subdirectora de la zona del parque nacional la explicación justamente de la importancia que tiene este lugar de las características que tiene este lugar de por qué hay que cuidarlo de por qué es una zona natural protegida de por qué cuando vamos a una zona protegida tenemos que pagar una tarifa por ejemplo una cuota para qué sirve esa cuota me ha tocado ver mucha gente que dice yo soy mexicano y a mí no me tienes que cobrar no claro por supuesto que tenemos que pagar que tenemos que que tenemos que contribuir para una labor para la que nunca alcanza el dinero no nada más imagínense ustedes este darle mantenimiento a todas estas extensiones de zonas para que nosotros como visitantes vayamos y podamos disfrutar de estos lugares maravillosos que tiene nuestro país así que vale la pena además de disfrutar estas imágenes escuchar porque es importante montebello se decreta como área natural protegida por la belleza escénica por la cobertura de vegetación y todo lo que encierra en ella es decir todos estos recursos hacen que haya una gran diversidad de flora de fauna pero en especialmente el escenario y la belleza que tiene este sitio hace que se decrete como un área protegida en la categoría de parque nacional esta categoría es una de las categorías más estrictas que hay de área natural protegida es decir que solamente se permiten actividades de investigación educación ambiental recreación es decir recreación quiere decir con una vocación hacia el turismo por lo que la belleza escénica que tiene realmente es un sitio especial para que los visitantes puedan venir conocer y apreciar la belleza de este sitio pero que esta belleza encierra toda una riqueza esta riqueza ha sido reconocida internacionalmente como un sitio de área de importancia para la conservación de las aves de humedales de importancia para la conservación mundial y humedales de importancia mundial y el último y el más reciente que se dio este año es como reserva de la biosfera UNESCO es decir es un sitio en donde el hombre y la naturaleza se conjugan para tener una relación y una existencia pues más armoniosa que todas las personas que visitan que tienen la oportunidad de visitar sitios maravillosos como este deben contribuir a su conservación y por lo tanto se hace un cobro de derechos entonces esta información se le da al visitante y todo aquel que llega a un área protegida contribuye a la conservación de esta pero eso no solamente es parte del trabajo que hacemos con el visitante no solamente es el cobro se les da cada vez que llegan a un área protegida se hace el cobro se les entrega y se les coloca un brazalete se le hacen las recomendaciones en el sitio es decir que no debe de tirar basura de que no debe de extraer especies de flora y fauna se le da la bienvenida se da información turística y en general lo que nosotros promovemos o realizamos mucho es el mantenimiento de las zonas de uso público esto es decir que en todo el parque de 6.425 hectáreas que tenemos no todo el parque está abierto a los visitantes porque su primer objetivo del área es la conservación pero por supuesto que hay muchos lugares muchos sitios que en particular aquí se pueden visitar 17 lagunas a lo largo de todo el parque y pues precisamente apreciar la diferencia de colorido profundidad tonalidades que nos dan las características y cada una de ellas es un escenario y una belleza sin igual esto se debe a los fondos de las lagunas es decir a las algas y a los fondos que hay del sustrato en las lagunas la refracción del sol y la vegetación que la rodea eso va haciendo una diferencia entre cada una de las lagunas y hay diferentes tonalidades que van desde el verde esmeralda hasta el azul turquesa bueno por eso por eso es muy muy importante entender cuando vamos a estos lugares a estas zonas naturales protegidas qué significa qué importancia tiene y las la fortuna que tenemos en el país de contar con estos lugares y por tanto cuánto debemos cuidarla yo les hago la invitación les extiendo la invitación a que si pasado este momento que estamos atravesando en México de no tener una movilidad esto va a pasar en algún momento y si los que tengan oportunidad de planificar un descanso o un viaje para despejarse un poco para recuperarnos un poco emocionalmente visualmente de esta dificultad que estamos atravesando de esto que nos nos estresa tanto nos pega tanto el encierro les pido les sugiero que consideren ir a este lugar los va a conectar realmente con con la experiencia de estar ahí la experiencia de de escuchar el este va a sonar raro lo que les voy a decir pero de escuchar el 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 canto del silencio no tiene el silencio finalmente es imposible que el ser humano pueda tener un silencio los que los que tenemos la fortuna de escuchar de que nos sirvan los oídos de escuchar un silencio absoluto entonces pero si la falta de ruido digamos ambiental de otras de autos de fábricas etcétera de llantas en las carreteras este lugar permite esto poder efectivamente escuchar a la naturaleza en su plenitud a las aves en su plenitud a los peces los canales de agua los ríos las lagunas con su oleaje tranquilizador las noches de tormenta o las mañanas de neblina o los recorridos que hay por los senderos para ir a ver un atardecer o un amanecer los olores de las maderas las texturas de las tierras las tonalidades de las aguas en las distintas lagunas los sabores de la comida en esta zona son completamente diferentes a las que pueden ustedes disfrutar en San Cristóbal o en Tuxtla Gutiérrez o en Tapachula o en Ococingo son completamente distintas los ingredientes aquí tienen otros sabores estamos muy cerca de hecho de Guatemala aquí en Ciscao particularmente fíjense en Ciscao se puede caminar caminando llega uno o en bicicleta porque le renta uno unas bicicletas se va uno a un mirador que está muy cerca es precioso el recorrido y ya en el mirador hay una vereda por la cual uno atraviesa literalmente a Guatemala así le pasa uno a Guatemala y en el camino que es muy interesante muy bonito en el camino va viendo uno a los habitantes del lugar cargando sus mercancías y llega uno a un tianguis así en la montaña en medio de la montaña este es Ciscao para quienes nos están viendo estas son las cabañas de Ciscao y este lo que ven ustedes es el lago internacional entonces de aquí al mirador son como 10 minutos en bicicleta es muy bonito el recorrido y ya de ahí caminando deja uno la bicicleta porque ya no pasa la bicicleta se va uno a este se va uno a Guatemala si entonces cruza uno Guatemala y llega uno a una a una instalación de un este de un mercado de artesanías guatemaltecas no este es es una experiencia única única increíble maravillosa que se puede tener es una zona muy segura muy muy segura muy tranquila todos los habitantes de la zona cuidan su cuidan su territorio y cuidan al turista lo cuidan mucho este entonces en general Chiapas todo Chiapas es así en general todo Chiapas es así hay de pronto pues estas noticias no de que hay problemas en las comunidades si las hay como en todo el país pero es una zona que yo aún entiendo sostengo mantengo que es una zona muy tranquila para viajar para hacerla por tierra hay transporte público para llegar a estos lugares y lo recomiendo amplísimamente bueno ya está el próximo fin de semana nos vamos a Oaxaca ya está vamos a ir al mercado uy vamos a ir al mercado y vamos a ir ¿saben dónde los voy a llevar el fin de semana que viene? los vamos a llevar a Teotitlán a los talleres de a los talleres de lana ¿les parece? vamos a estar en Oaxaca capital vamos a comer en el mercado este se me antoja ahorita un tascalate y y una tlayuda con quesillo y tazajo uff este entonces vamos a ir a Teotitlán y vamos a ir a a Santa María del Tule y vamos a ir a Hierbelagua y de regreso vamos a ver una una fábrica tradicional de mezcal ¿qué hubo? ¿les gusta? ¿si les gusta? venga pues vamos a ir a Oaxaca el próximo fin de semana ha sido un placer estar con ustedes los vamos a dejar con algo de la música tradicional chiapaneca el instrumento tradicional de la música tradicional chiapaneca es la marimba y seguramente ahora están suspendidos por el tema de la de la pandemia pero tienen una costumbre como en varias varias ciudades de un día a la semana tienen jornadas de música en su zócalo que es muy bonito muy pintoresco y en su kiosco que está precioso este van grupos de 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 marimba y tocan cumbias etcétera no es 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 muy bonito este y van las familias y se puede bailar al 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 son de la de la marimba este pero bueno nosotros tuvimos oportunidad allá en 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 Tuxtla Gutiérrez de de ver tocar a un grupo de jovencitos lo cual es muy alentador porque pues estas costumbres se pierden entre los jóvenes sobre todo la música tradicional los instrumentos tradicionales entonces nos dio mucho gusto y por eso hoy les quiero presentar a este grupo son de Chiapas son chavos este estaban chavos cuando fuimos a a trabajar con ellos y y nos nos deleitaron con una interpretación y con eso los dejamos música tradicional chiapaneca este es una todo esto que acaban de ver es un trabajo de Alan Díaz Castillo le agradecemos muchísimo este trabajo de edición que es todo un tema todo un rollo con tanto material que se queda ahí guardado tanto tiempo entonces muchas gracias Alan quedó maravilloso y vamos ahora a ver este y a escuchar son de Chiapas les parece la marimba a nombre de todo el equipo gracias pásenla muy bien muy buena tarde buen fin de semana abrazo a todos a la distancia claro y a cuidarse mucho disfrutar del fin de semana el próximo lunes misma hora misma frecuencia aquí en claro y directo los dejamos pues con música de marimba chiapaneca hasta la próxima música de marimba Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.